que vale vamos a iniciar el paseo de las bananas voy a borrar de mi alma esta pasión que gusto que agusticidad como dice la gente no 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 hay mucho chapo se me dice que es algo del medio metro nos encontramos aquí en lo que son las playas de vallada de quino y le vamos a mandar un videito de aquí este domingo domingo 8 de octubre el 2023 mi gente vamos a grabar aquí toda la gente son domingo muy concurrido como que la gente tenía ganas de venir aquí a las playas se ve demasiada raza vamos a llamarle a todo lo que se mueve ahorita mi gente miren nomás lo que se vive aquí el ambiente bananas fotos y esquí familia hola chavo ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Carlos Carlos saludos para Carlos ¿de dónde eres? de Cananea saludos a Cananea a la gente bonita de Cananea hola 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 mira mira qué bonita la gente mira 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 hola hola te caja te caja te caja te caja te caja mira la banana la banana ay 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 canijo ay canijo mira ay 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 que olé, que era nada mira nomás, que chulada mira, mira epa, epa agua, es agua ay, cabrón, ay, aventó uno mira, mira, mira qué gusto qué agusticidad como dice la gente casi órale, órale armando aventura para que se conscriban, hijo no, vale eres, eres gente eh, qué olé amor, amor, amor Gracias por ver el video 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 Como quitarle frío a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como borrar de mi alma esta pasión Tal vez el cual destino nos condena Viviente que me olvide Tengo miedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué oiga? ¿Ahora ustedes salen los videos? ¿Quién es usted? No, yo nunca salió en videos ¿Es artista usted no? No, si ya lo he visto Yo lo he visto ¿En qué video lo he visto usted? No, yo nunca salió en videos ¿Qué malayo? No, no, no Hay muchos chapos Se me parece que es algo del medio metro ¿Ahora que sí? Ahí va, por ahí va Es que se parece No, yo soy un pariente No, yo si fuera un artista No estuviera aquí en esta playa Ahí era en Cancú ¿Cómo es? ¿Qué va llegando? Sí, no, ya venimos de la punta ¿Sí? ¿De dónde vienen? De aquí, de Cuncillo ¿De Cuncillo? Sí Sí Órale, órale Todas madres como gente, ¿no? Sí, sí Sí ¿Ya han cargado una charola ya? Sí, para agarrar para todos ¿Apenas va a empezar a pistear o qué? No, yo no pisteo ¿Ah, no pistea? No, si va a pistear ya no queda más llena ¿Eh? ¿Es así? No, aunque no pistea la verga ¡Qué asombroso! No, no, no va a seguir ahí ¿Habéis? ¿Quién va a salir? Ay, ¿por qué sabes? Bueno, porque va a salir, va a salir un cobre No, yo estoy pensando versにな줟�os Jajajaja ¿Sabes? Jajaja A ver, a ver, a ver Dime, dice un secretito A ver, a ver, a ver Si me lo supiera Me pasó de la muerte Si lo sabía También Ah, no, pero en la noche... me lo dijo Eso, ¿es así? Ajajaja lobster Ajajaja Ajajajcem Ay,Whoohollosísimo Vamos a decir esto Buenas vamos a iniciar el paseo de las bananas como lo andas pasando como te paseas no? ya está tienen dos bananas caía de Kino mi gente no gustan hacer sus paseos aquí ven mira que chivada ay ya ole ya ole a un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jajajaja! ¡Se cayó otro! ¡Se hace el paquete y se acaba! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Tiene que tomar o no? ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¿Qué pasó? Aquí está el caído Bueno, mi gente, pues ya terminó el paseo Cien dos bananas aquí en la compañía, de aquí no, se acabó el paseo Esta la dejas aquí ahorita, no la sacas para allá Ah, sí, sí, que no está en banca Ah, pues sí, ¿verdad? Andale Eso es todo Si se ven que está más tranquilo ahora, se me imagina Me imagino que está más calmado ahorita el viaje, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, andale Qué buen video, mi gente Qué buen chapuzón Ñ, ánimo, ánimo Ñ, ánimo Ñ, ánimo Saludos para Phoenix, Arizona Bueno, mi gente, como lo están viendo aquí Ya damos por temer el video Este, pues ya es esto tarde Esperemos Sea de su gusto Sea de su agrado el video Ahí les encargo un like Los invito a suscribirse con Armando Aventuras Dos oficial Ñ, ánimo, mi raza Andilones para todos Ahí está el medio metro, mira Eso es todo Ā, ánimo, mi raza ¡Gracias!